Que lo tenga enojecierte Sí, sí, me dejé tentar por el dinero Usted sabe lo que es trabajar en este infierno Un infierno en el que por su culpa Quedó atrapada mi hermana Ramos Vas a tener que quedarte de guardia Faltó Soler Uy, qué lástima, nos cortó la nota Pero mañana vengo a buscarte, mi amor, ¿te parece? ¿A qué hora sales? A las nueve ¿A las nueve? En punto estoy aquí, mi amor Chao Cuídate Permiso Estoy buscando a Sammy ¿Ella lo sabe? No, permiso ¡Sami! ¡Navarro! ¿Qué estás haciendo aquí, Willy? Ah, están los dos así Vengo por ti, vámonos para la casa ya ¿Cómo que vengo por...? A ver, mira cómo estoy ¿Por qué nos vamos a ir a tu casa? A mi casa no, a nuestra casa No te la puedes llevar así Pues a mí me gusta cómo se ve Es mi esposa Y me la puedo llevar cuando quiera Vámonos, vámonos Mira cómo estás No, Marcos, no nos podemos ir Déjame primero averiguar algo No, Camilo Camilo, esto se acabó Fue una pésima idea Perdóname Perdóname Vámonos ya Vámonos, vámonos Espera despacio No, no tan despacio Tenemos que irnos antes de que el vikingo se dé cuenta de todo Perfecto Así que viniste con compañía, ¿eh? Ahora ustedes dos Me van a decir Qué están buscando No, no tan despacio ¡Auxilio, auxilio! ¡Auxilio, auxilio! ¡Auxilio, auxilio! ¡No, no, no!